¡Ah, culeros! Están jugando a la mamá y al papá. ¡A bien cine! ¡Golosa! ¡No, chicos! ¡No, no! ¡No lo digan! ¡No lo digan, chicos! ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¡El mejor beso del mundo! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Ay, qué romántico! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡No! ¡Chicos! ¡A la familia de Chedraui los abandonó su papá como a mí! ¡No! ¡Ala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Mientras tanto, en las historias, ¿a qué edad se separaron mis papás? Si lo decís bien, te doy un beso. La más difícil. A los nueve, a los diez, a los cuatro, a los siete. ¡Mati! ¡Su papá lo abandonó! ¡Apenas nació! La falta de respeto abunda por aquí. ¡Tu nacimiento fue su motivo de separación! La profesora de kinder buscando qué niño se cagó. ¡Qué demonio! ¡En otra ronda! ¡Un famoso auxilio de aprendicing. ¡No! ¡E, que más de愛! ¡Queba sea! ¡Alco, comprémonos! ¡Por supuesto! Tenemos aquí a mi hija. Tenemos aquí a mi hija. La tenemos que. ¡Hue, un pequeño accidente en su colegio! Tenemos a Shaggy. Tenemos a Shaggy. El que hace bullying. Chaggy, ¿cómo vas a caminar, Noelia? Eso, así Tragedia en Rusia Asfixiado por las nalgas de su esposa ¿Qué? Murió de la forma más macha posible Chicos, se vienen cositas El Pepe Pepe, Pepe El Pepe Pepe, Pepe Voy a enseñar mis dos huevos El Pepe El Pepe El Pepe Pepe A ver, se requieren conocimientos en matemáticas Y memes para entender este meme Ay, ay, ay A ver, a ver Menos por más Vendría a ser menos Así que esto no cuadra Si ponemos el menos que está en la esquina Menos por menos, más Ahora sí cuadra, va Coincidencia ¡No lo creo! Yo y los sin consola Jugando Fall Guys El Celular ¡Qué humildad! Cada vez se ponen más raros los regalos para papá, chicos Para papá ¿Qué? Para papá ¿Qué? Tacón, punta Tacón, punta Tacón, punta Ajá En otra randición Primer día en el gym Cae mamá Coco Anciana se dedicaba a la venta de... No, tú no Mamá Coco Oye, ¿y has visto a la abuela? La abuela Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Pero qué estoy yendo? ¿Pero qué estoy yendo, mal? ¡Qué rico! ¡Dámelos! Te diría que pases bonita noche Pero solo te digo Que pases Porque bonita eres tú Y noche es la que quiero pasar contigo Ay, ay, ay ¡Sí! Mientras tanto, en el Discord del Random, no somos solo un canal de memes, somos familia. A tu izquierda. A ver, analicemos esta foto. Aguanta, carnal. Aguanta, carnal, aguanta. Está igualito, carnal. Igualito, igualito. Ayudente. En otras raras noticias. Noticias, noticias, noticias. Bien, noticias. No canta Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Ahí voy. Loro hizo esperar a testigos de Jehová por media. Por media hora. Afuera de una casa vacía. Ala, que trola. Troleo, hermano. Regla número 8. Nosotras las mujeres, aunque tengamos novio, siempre pensamos en otro chico. ¿Qué? 237 mil personas le dieron like. No me sorprende, no me sorprende, chicos. ¿Por qué no me sorprende, ah? No cabe duda, el amor es cruel. Ay, como he sufrido yo de amor. Basta, Bart. Sos re lindo. Somos sexy. Aguanta, aguanta. No lo digas. No lo digas, no lo digas. Mi novia, ¿me cantas algo? Es que me enamora tu voz. Yo, re inspirada. Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez. Mamá, tengo que ir disfrazado de perico a la escuela. Dile a tu papá que te ayude. Ponete la pila. Vamos, vamos. Yo quiero desam... Pero, Arenita, ni siquiera tienes Netflix. ¡Sexo! ¡Sexo! Cuando de casualidad escuchas la versión de tu ex sobre cómo terminaron. Hansa... ¿Somos los malos? WTF Messi. Messi abrazando al mejor jugador de la historia. ¡Ala, qué humildad! H-U-M-I-L-D-A-D. Humildad, humildad. ¡Qué humildad! Cuando llegue ese día, por fin todos me van a amar. Porque voy a estar mamadísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, chico! ¡Qué rico! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¿Qué prefieres? ¿Tener una pareja? ¿O una taza de Kars? La decisión queda en ustedes, chicos. ¡Piensame, chato! ¡Piensame! Yo, si conociera a la roca... ¿No te parece eso... excitante? ¡Puedé muy bien!